Se diste para el baile de un modo original Con sus botas vaqueras y pantalón y vice Camisa de cuadritos, sombrero en panagriz De víbora es el cinto, de ojo de godorniz Es bravo para el ritmo y se sabe lucir Por eso cuando invita, todas dicen que sí Con Darien el Sabroso, todas quieren bailar Les gusta que las mueva, pa' acá, pa' allá y pa' acá Y se alegran todas las muchachas cuando ven que llega Porque les es bueno y mejor para el baile Porque el baile de punta de helado también es jalado Sabroso y pegado, bien arremangado Es un tigre para las cumbias, para las rancheras Para los goleros y en los rock and roll se mueve bonito Y cuando baila de caballito recorre la pista de punta de helado Bien emocionado y se mueve bonito Pero mira como lo mueve La de rojo, la de negro, la de azul, la de blanco Mamacita preciosa, chula, bonita Y en los mochis se baila Así, así, así Es bravo para el ritmo y se sabe lucir Por eso cuando invita, todas dicen que sí Con Darien el Sabroso, todas quieren bailar Les gusta que las mueva, pa' acá, pa' allá y pa' acá Y se alegran todas las muchachas cuando ven que llega Porque les es bueno y mejor para el baile Porque el baile de punta de helado también es jalado Sabroso y pegado, bien arremangado Es un tigre para las cumbias, para las rancheras Para los goleros y en los rock and roll se mueve bonito Y cuando baila de caballito recorre la pista de punta de helado Bien emocionado y se mueve bonito Y se alegran todas las muchachas cuando ven que llega Porque él es el bueno y mejor para el baile Porque el baile de punta de helado también es jalado Sabroso y pegado, bien arremangado Es un tigre para las cumbias, para las rancheras Para los goleros y en los rock and roll se mueve bonito Y cuando baila de caballito recorre la pista de punta de helado Bien emocionado y se mueve bonito Ahora sí andamos, ahora sí andamos bien perdidos, Daniel Pero decínalo a mi Pancho Porque ya nos vamos Fuga, 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 fuga Jalao Malo que se termine Se acabó Con el sabor A perdidos Mecínalo Chale, mi Pancho Jalaos, jalaos, jalaos ¡Gracias!